me hacéis una y otra vez la pregunta de quién es el hombre de quién es el hombre gris lo tenéis enfrente incluso ya he dicho el nombre un par de veces pero no sé por qué están tan no sé tan ciegos, tan sordos es que no escuchan o no ven el hombre gris en Argentina os lo vuelvo a decir es un fiel devoto de la Virgen María siempre virgen de la Virgen María la Virgen María esa a la que la Iglesia Católica entregó al mundo esa, esa el diablo necesita desterrar a la Virgen para poder entrar sean sabios, sean discernidos el diablo ha usado 40.000 métodos para poder desterrar a la Virgen María porque la primera la primera promesa que dio Dios al mundo la primera él juró cuando el hombre cuando Adam se dejó tentar por esos ovnis provenientes de esas constelaciones caídas que ya no existen se autodestruyeron y andan como memorias vagas en el espacio incluso constelaciones que fueron creadas millones de años antes de nuestro propio universo antes del mismo hombre y ellas andan vagas a ellas les dicen en la Biblia las estrellas errantes son cápsulas memorias 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 la estrella de Renfán esa esa ese triángulo para arriba ese triángulo para abajo simboliza las memorias de los muertos simboliza eso la memoria de los muertos del espacio constelaciones que se autodestruyeron y andan vagando ahí donde están en todo lado y en ningún lado porque esas memorias son espíritus de los muertos ellos ya dejaron de existir y andan simplemente en esos ovnis en esas cápsulas civilizaciones enteras caídas ese es el reino del diablo desafortunadamente los líderes mundiales hoy están con el cuento de la omniología y están metidos en cuentos abriendo el abismo ese es el sol negro ya no sé cómo explicárselos ese es el sol negro ese es el abismo ese es el caos caos sol negro abismo es el mismo nombre esa es la la caja de Pandora la caja de Cava esa ese nombre Cava ese 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 y de ahí viene el culto a los a los dioses paganos los dioses paganos eran ellos espíritus y ángeles caídos que vinieron hace cinco mil años y lo primero que hicieron fue enseñarle el yoga al ser humano le enseñaron el yoga el yoga el yoga ese ese el yoga sí el yoga parece que usted ve a Buda con unos puntos así en la cabeza claro eso que es electromagnetismo sea todo lo que le habla a usted de magnetismo de electromagnetismo de vibración de correspondencia las siete leyes herméticas casi todo eso todo eso de magnetismo es del demonio entiéndalo es civilizaciones que desarrollaron llegaron al más alto grado de conocimiento del átomo y se autodestruyeron porque no supieron llevarlo donde está en este momento el hombre a ese nivel ya llegó el hombre por eso es que las siete leyes herméticas y que eso todo los que los ovnis que llegaron en el medio oriente los ovnis que llegaron a Egipto los ovnis que llegaron allá incluso América esos ovnis hackearon las culturas entiéndalo ese es el reino del diablo el diablo no es un mito el diablo no es algo ahí efímero el diablo no es algo de la mente el diablo existe señores las tropas de Satanás existen son constelaciones enteras que se autodestruyeron se autodestruyeron porque alcanzaron el máximo grado del conocimiento del átomo no supieron llevar el magnetismo y se destruyeron y permitieron los cyborgs el tras tras lo que sea todo la transformación o sea es decir sacaron la naturaleza que Dios les había dado e implantaron una naturaleza artificial lo que quieren hacer aquí poner árboles artificiales imagínense lo retorcido que la mente del ser humano está cuando para lo único que Dios está diciendo llenen el mundo de árboles otra vez porque los árboles son los responsables incluso que haya agua quitan los árboles y va el agua ponen los árboles el agua viene porque el agua viene del espacio o sea el hombre está pereciendo por falta de conocimiento ¿quién es el hombre gris? usted reconoce el hombre gris que ya se los he dicho ya no sé en qué idiomas hablarles en qué idioma quiere que les hablen en alemán en qué idioma quiere que les hablen en inglés para ver si me entienden por Dios entiéndanlo el hombre gris en argentina es mariano es un fiel devoto de la Virgen María la primera lo primero cuando cuando el hombre cuando Adán Adán fue hackeado por esos tales ovnis entonces ya entró el espíritu de la muerte y de la enfermedad las enfermedades y la muerte vienen de ahí las enfermedades y la muerte vienen de ahí esos espíritus es un virus espacial entiéndanlo los ovnis son virus espaciales que los estamos viendo los estamos viendo los vemos los vemos los tenemos ante nuestros ojos son virus espaciales y traen muerte y lo único que traen es muerte y por eso quieren aquí se han metido la mente los seres humanos y por eso quieren hacer robots y por eso quieren hacer conciencia artificial y inteligencia artificial y toda esa locura que están haciendo y reemplazar los árboles por árboles inteligentes y perros robots y ahora vacas robots y loros robots y cuando menos nos dé cuenta en menos de 30 años el planeta ha dejado existir y el ser humano también estamos en tiempos peligrosos no crean que el reino del diablo es algo ahí efímero y ay no soy ateo ustedes no tienen ni la menor idea ni donde está parado dejen esas idioteses ya dejen de creer en tonterías porque las cosas se están poniendo muy trágicas y los que están organizando los que están detrás de todo esto son seres humanos que están hackeados sus mentes por esos espíritus porque en este momento el sol negro está abriendo sus fauces ¿dónde están esos ovnis? en todo lado y en ningún lado el hombre hace el mal y abre el abismo el caos el caos se llama caos caos así se llama el caos la zona del caos o la zona de los malditos así lo llaman la zona de los residuos aguas residuales aguas residuales el universo también tiene sus aguas residuales eso que Dios no usó lo tiró a un basurero ese caos ese sol negro ese abismo es el basurero ya no sé cómo explicárselos más no buscan el hombre gris en ateos y en ridículos el hombre gris es mariano se los vengo diciendo ya hace muchos años y no quieren escuchar es mariano es un fiel devoto de la Virgen María porque usted encuentra en Génesis dice la simiente de la serpiente o sea esos que pactaron con esos ovnis esos cuyos vientres de mujeres ellas prestaron sus vientres ellas prestaron sus vientres entiéndalo ellas prestaron sus vientres para que esas entidades que venían del espacio pusieran su semen ahí su código ADN diabólico y ellas dieron a luz monstruos y ustedes no demoran a ver ya mujeres en este momento prestando sus vientres para que nazcan los extraterrestres y lo van a ver y que Dios no nos permita ver semejante locura que vienen nuestras hermanitos galácticos y voy a prestar mi vientre y voy a ser madre de muchos niños híbridos y niños índigo y toda esa basura los niños índigos son niños con espíritus de ángeles y demonios caídos dentro entiéndalo usted de una vez abra los ojos abra los ojos que estamos en tiempos peligrosos el hombre gris es un devoto de la virgen maría cuando usted descubra quién es la virgen maría el diablo ha hecho de todo para quitar la figura de la virgen maría del medio para destruir la figura de la virgen maría ha hecho de todo porque desde el principio cuando adán cayó dios da una un juramento y dice la estirpe la serpiente le morderá el carcañar pero ella la descendiente de ella le aplastará la serpiente los hijos de dios los hijos de maría heredarán la tierra los hijos de maría aplastarán la cabeza a la serpiente y usted tiene que saber que ellos tienen que quitar dos cosas a la virgen maría del medio y a la iglesia católica y no estoy hablando de la iglesia católica modernizada hackeada comunizada con comunismo que está coronando al hombre como dios allá al horus como dios y toda esa iglesia sucia manchada prostituida vendida y sucia porque en este momento hay un sismo en la iglesia que ya llegó hasta la cúspide yo no estoy hablando de eso yo estoy llegando a la verdadera y auténtica doctrina de la iglesia católica que también la hay el cardenal vigano es uno de ellos él es uno de ellos de los que defienden la doctrina la iglesia está dividida entonces ellos necesitan destruir dos cosas escuchen para poder entrar la iglesia que es la institución más importante del planeta la iglesia es la institución más importante del planeta y un sacerdote es la persona más importante del planeta los frailes los sacerdotes las monjas todo eso que usted tanto ha escupido y que todos escupimos porque todos fuimos en un momento víctimas de ese engaño y que la iglesia y que no sé qué y que nos dejamos comer el cuento mire esas personas son las más importantes porque yo también fui víctima de ese engaño ¿por qué? porque allá hay una unción del Espíritu Santo yo estoy hablando de la iglesia real la iglesia remanente entiéndalo la iglesia pura la iglesia que se mantiene la esencia hay una cortina a mí me la han dejado de ver con mis ojos es una cortina de fuego del Espíritu Santo ellos necesitan derribar esa cortina ¿y quién tiene la unción? pues la iglesia por la iglesia ellos necesitan destruir la iglesia ¿y por qué la católica? ¿por qué? ¿por qué la católica? y no ¿por qué otras iglesias? la católica porque ella lleva la virgen entonces ellos necesitan dos cosas entiéndalo quitar a la virgen y quitar a la iglesia entonces todo lo que sea iglesia lo van van a ir por los jesuitas van a ir por otro van a ir por el otro o sea van a deshonrar la iglesia le van a contar a usted todas las imperfecciones posibles y usted sea tenga discernimiento sea inteligente ¿por qué nunca hablan del falso profeta? del verdadero falso profeta ¿por qué nunca hablan de los verdaderos que están destruyendo la tierra? ¿por qué? ¿por qué con ellos nunca se meten? no, se meten con los con los que no se pueden defender ¿no? entonces sea sea sabio usted sea sabio sea sabio y ellos han hecho de todo de todo para quitar la figura de la virgen porque ahí estaba la promesa ella será la que intervenga entonces cuando usted entienda que la virgen María es el alma de Dios el corazón de Dios la misericordia de Dios el mismo espíritu santo encarnada encarnado es el verbo encarnado a través de ella nace el hijo sin madre no hay hijo entiéndalo no puede venir Jesús si la madre no aparece sin mamá no hay hijo cuando usted entienda eso va a entender el concepto de lo que está pasando en el mundo eleve todo el mundo espiritual el hombre gris es Mariano un Mariano devoto devoto real de la virgen María ese es el hombre gris y lo tienen en frente es que lo tienen en frente incluso es un grupo pero como crudo grupo necesita líderes lo tienen en frente lo tienen en frente uno ora siempre siempre y encomienda todo a la virgen María y el otro la pone ahí en frente es que no lo ven es que son ciegos los hijos de María redarán la tierra y no puede venir el hijo no puede venir el hijo sin que la madre dé a luz por eso necesitan exterminar la madre para que no dé a luz lo entienden y si no hay madre si exterminan la madre no puede dar a luz el hijo es que no lo entienden y dejen de seguir a impostores el que niegue a Maranata Maranata existe yo la he visto con mis ojos y no estoy ni loca ni drogada ni borracha la he visto con mis ojos así como veo las cosas la he visto y ha sido de las miles de experiencias que he tenido la experiencia más hermosa que he tenido Maranata existe y eso existe y eso es un conocimiento profundo del espíritu un conocimiento profundo del espíritu la salvación viene de los que tienen el conocimiento profundo del espíritu pero no del diabólico no del diabólico en el espíritu real despierten por favor despierten el hombre gris es Mariano es un devoto de la Virgen María incluso hay unos hay 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 dos tres personas que las tienen en frente y el que niegue a María ese es el anticristo el que niegue a Jesucristo ese es el anticristo el que niegue a la madre es el anticristo el que niegue al hijo es el anticristo y el que niegue toda esta profundidad espiritual es el anticristo y trabaja para el bando del anticristo así que abran los ojos y no se dejen embaucar ni engañar y no se dejen